Otro mal que tenemos, la corrupción, eso llevó consigo que en el día de un señor Francisco Osoria, por un lado, él reconoce que se está haciendo lo posible para contrarrestar ese cáncer, esa plaga insidiosa que se ha institucionalizado, que muchos bandidos han legitimado, pues se han beneficiado. Escuchemos lo dicho por Monseñor. Adelante. El señor presidente está en esa línea, en esa actitud de eliminar la corrupción. Ojalá que nosotros también, desde esta institución, el Ejército Nacional, colaboremos con la eliminación de esa pandemia que se llama corrupción. Indicó que la suspensión de un vice ministro de Salud, separado de sus funciones por alegada venta de nombramientos, es señal de que se está trabajando para enfrentar la corrupción. A un mes de haber tomado posesión, vemos los problemas que hay por esa lucha de poder, por esos puestos. Gracias a Dios, el señor presidente tiene una decisión muy firme de quitar eso. Ha cancelado ya algún viceministro por corrupción, ya desde ahora. Y ojalá siga cancelando a todo lo que usted, en esa búsqueda de poder, en esa búsqueda de intereses personales. En escuchar lo dicho por Francisco Soria, tema corrupción. ¡Gracias!